Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar. Bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 17 de septiembre, salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Eso aplica hasta las 5 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 303 nuevos casos de COVID-19. Desciende poco a poco la cifra de nuevos contagios en el Cesar. A 16.416 ascendió la cifra de contagiados en el departamento, 11.350 se han recuperado, 4.482 se encuentran aislados en sus casas, 61 están hospitalizados, 65 en UCI y 458 personas han fallecido. La Secretaría de Salud Municipal y Departamental se tomaron hoy el sector del Boliche y la zona de tolerancia de Valledupar en el marco de la estrategia PRAS y los rastreadores de vida. En la jornada que inició a las 6 de la mañana en el colegio El Carmelo, se prestaron los servicios de atención médica, exámenes de laboratorio, citología y además se realizaron pruebas de COVID-19. El Cuerpo de Bomberos de Valledupar continúa exigiendo los meses de salario que les adeudan. Sellaron el área de la parte administrativa de la entidad. ¡Exigimos! ¡Exigimos! Los presos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, recibieron moringa y otras plantas medicinales por parte de un líder indígena perteneciente a la Eniagüigua para combatir el coronavirus tras la confirmación de 20 casos positivos entre la población carcelaria. Es de anotar que los 1.400 reclusos del penal permanecen aislados para así contener la propagación del COVID-19. En una visita de inspección, vigilancia y control que realizó la Secretaría de Salud Municipal a la Clínica Veterinaria de la Universidad de Santander, hallaron varios medicamentos vencidos. 600 jóvenes de estratos 1 y 2 se formarán de manera gratuita a raíz del convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Valledupar y la Universidad Popular del Cesar, denominado Matrícula Acero. El director del Aerocivil, Juan Carlos Salazar, en visita técnica al aeropuerto Caritama de Aguachica, anunció que esa terminal aérea está lista para reiniciar sus operaciones, ya que cumple con todos los protocolos de bioseguridad. El alcalde de Pailitas, Carlos Javier Toro, sufrió golpes leves tras sufrir un accidente de tránsito, luego que la camioneta en la que viajaba de Bogotá hacia su municipio se saliera de la vía y se volcara. El siniestro ocurrió la madrugada de hoy en el sector Lalizama, en Santander. Es de anotar que el mandatario, el día de ayer, estuvo en la capital del país en una mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, gestionando recursos para el alcantarillado de un sector de Pailitas. En una clínica de Valledupar, permanece estable Eneil Gutiérrez, conductor de un vehículo de servicio público interdepartamental, víctima de un atentado a bala ocurrido a la tarde de ayer en el barrio Villamiria, cuando se disponía a recoger a una pasajera. Por este caso, fue capturada Alcimaira Hernández Castillo, quien será judicializada en las próximas horas por dicha acción criminal. En el barrio Villacastro de Valledupar, una motocicleta fue incinerada por la comunidad la tarde de ayer. El vehículo era conducido por un sujeto que, al parecer, había perpetrado un hurto a un ciudadano. Esta persona se dio a la huida cuando era perseguido por la turba enardecida. Empleados de la empresa contratista de Drummond protestaron porque fueron despedidos de sus labores desde que inició la pandemia por el COVID-19 y, desde entonces, no les cancelan el salario. Además, algunos fueron despedidos injustamente.